Gracias, gracias, esto es Recordar Es Vivir Su debut como solista fue con el tema Luz y Sombra bajo la patuta de Chucho Zarzosa y su orquesta lo que dio como resultado la grabación de temas tan famosos como Escándalo y Por Amor Yo sé que te han dicho que no valgo nada que no valgo nada que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón si a nadie le pido y a nadie le ruego a quien le preocupa a quien le preocupa si vivo o si muero por esta pasión quien sepa de amores que calle y comprenda que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores si yo soy dichoso teniéndote cerca que le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón si eres luz y sombra de mi corazón quien sepa de amores que calle y comprenda que me dejen en silencio que me dejen solo sufriendo en silencio que me dejen en silencio si eres luz y sombra que me dejen en silencio debe en mi corazón gracias 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 esto es recordar escribir gracias 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 gracias